¿Qué significa Natura compró abón? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Me va a perjudicar a mí que soy consultor Natura? ¿Significa que las representantes de abón ahora van a poder vender Natura? ¿O significa que Natura ahora va a poder vender abón? ¿O sea, van a juntar los dos catálogos? ¿O sea, Natura va a juntar sus productos con los de abón? No, pero es que los de abón no son tan buenos como los de Natura. ¿O sea, ahora seremos Natura abón? No, no, o sea, yo no puedo permitir que Natura haya comprado abón. O sea, no, es que eso es inadmisible, inadmisible. Yo solo espero que de verdad Natura no baje la calidad de sus productos. No, yo espero de verdad que no se le ocurra juntar los productos porque los de abón no se comparan con los de Natura. ¿Y qué pasó con la sustentabilidad? Todo eso y mucho más es lo que he leído desde que se empezó a compartir esta nota de que Natura compró abón y obviamente empezó a generar muchas dudas. Entonces, vamos por partes. Todo esto que vieron al inicio no es para nada lo que yo pienso. Para mí fue muy clara la noticia en cuanto a pues como cuando compró Body Shop y así como cuando Liverpool compró Suburbia y Disney compró otras cosas. Pero me hicieron muchas preguntas, me pidieron un video y pues por eso es que estoy haciendo esto. Si leen la noticia la van a ver en muchos medios, sobre todo en la sección de economía, finanzas. Y la noticia concreta es que Natura compró abón. Esto es más como un nivel empresarial. Compra y entonces las acciones de abón suben y tal. Pero se mantienen como independientes en cuanto a lo que a nosotros nos concierne. Es decir, nosotros como consultores Natura no vamos a tener nada que ver con abón ni abón con nosotros. Al menos eso es lo que yo entendí. ¿Por qué? Pues porque son dos compañías independientes con una estructura independiente y con una forma de negocio independiente. Entonces no tendría por qué afectar una a la otra. Esto ayuda a Natura sí porque se convierte, y les voy a leer el dato, en el cuarto grupo de belleza más grande del mundo. Porque compró no cualquier cosa. Compró al pionero de las empresas de cosméticos y de venta directa. Abón, por mucho que algunos la consideren menor, porque tiene otros precios, porque es a lo mejor más económica, por lo que ustedes quieran, no es cualquier empresa. Abón fue fundada en 1886. Tiene presencia en 135 países del mundo. Y además no compró la totalidad de sus acciones. Se va a quedar como con el 76%. Entonces, tal cual la nota es que firmó un acuerdo para la compra de participación en el capital social de Abón. Las acciones de Abón ya subieron del 9 al 16%. Y Abón y Natura juntas suman más de 6.3 millones de representantes y consultoras. El mayor porcentaje es de Abón. Entonces, se los digo por aquellos de que pronto están como comentando que Abón, que no sé qué, que fuchi, que tal. Si eres consultor Natura, pues no te va a afectar en nada. Ni tienes que preocuparte porque ahora Abón es parte de Natura. Es algo como un poquito más hacia arriba, más corporativo, más empresarial y tal. Entonces, en términos prácticos, no nos va a afectar. No vamos a ver productos de Abón en la revista de Natura. Tampoco nos vamos a poder ganar premios en Abón. Ni vamos a tener descuento en Abón. Así como nos sucedió cuando adquirió Body Shop. Entonces, no se preocupen por eso. No se creen historias en sus mentes. Sigan trabajando como lo han hecho hasta ahora. No hay de verdad ningún, ningún, ningún problema. Si a alguien le interesa saber más de esto, que me parece algo muy interesante de verdad, pues revisen más noticias al respecto en los medios que ustedes quieran. Está la noticia en Forbes, en El Financiero, en El Economista, en El Universal. Y yo no entiendo de temas de acciones, de que subió y que bajó y tal. Lo que sí entiendo es que es algo benéfico para la empresa. Los que somos 100% Natura, pues obviamente nos da cierta seguridad de que es una empresa que está creciendo. A diferencia de Abón que iba como en picada. Y entonces esto hace resurgir obviamente a esta empresa. Bien por la empresa y por los que trabajan ahí. Pero no se preocupen, no se hagan historias. Sigamos trabajando. Y pues no sé, si tienes alguna otra duda que pueda surgir, pues ponlo en los comentarios. Y pues con gusto si puedo, ya está en mi, pues vaya en mi bagaje cultural y demás, pues lo podré contestar. Tampoco caigan en provocaciones. Por ahí vi ya una pelea en un grupo, no es el mío, pero una pelea donde una persona justamente ponía que ojalá y no bajara la calidad de los productos de Natura. Y una persona le contestó como muy mal, así como casi casi no seas tonta. Y pues se enfrascaron ahí en una pelea rara. Y la verdad es que pues no tiene caso. Vaya, el comentario no era como el más lógico, pero la respuesta tampoco. Entonces, pues sigan con lo que están. Si hay dudas, pues pregunten y si puedo, las contesto. Y pues eso sería todo por este video. Recuerden seguirme en mis redes sociales, Dereo del Consultor Natura, mi página de Facebook, en Instagram, arroba Héctor Natura. Y cualquier cosa, pues seguimos en contacto. Hasta luego.